¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rompresimas! No puedo mandar tu cupón ya, que me llame nomás, cualquier. No puedo mandar tu cupón ya, que me llame nomás. No puedo mandar tu cupón ya, que me llame nomás. No puedo mandar tu cupón ya, que me llame nomás. No puedo mandar tu cupón ya, que me llame nomás. ¡Gracias! Un saludo hermano solar de Aucará, pueblo de Cucabana Azurro. ¡Gracias! 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 leaks ¡Coci, eso está la mexicana! ¿Hysteris mamá? A ver si es bonito mamá, mira. y voy a transmitir ya más tarde porque estoy grabando también si, si, si ya mami ya mami igualmente si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si si, si ¡Mierda! 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 Chazo más, ¿eh? ¡Mierda! ¡Verdad! ¡O esta es Linca, ¿no? ¡Sí, es Linca! ¡Alcántos! ¡Sí, pajarín! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya, papi, Andrés! ¡Ya, papi, Andrés! ¡Soyunta! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Ahí está! El toro de Andrés de Chajaya ¡Ahí está el labrador! ¡Juancito Cucho! ¡Mil oficios! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Tú que no me desanquee ¡Mierda! Te fais el mazo ¡Mierda! Eres cuando secuen Ы con barbito dice que es mejor la siembra Si teните un poco de grado Un grado de goma Ya, la justamente la que ha hecho Una de las goma cobellas Sintiendo una goma colada Tampoco, el grado de la Legada Es un grado de goma Fue una goma Ese son el grado de goma Muy bien No se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede No se puede Es un grado Muy bien ¿Hagó hasta mi cuchica? Pobrecito, ¿no te vas a comer qué? Pobrecito, con hambre Pobrecito, ¿no te vas a comer? Pobrecito, ¿no te vas a comer? ¡Mariaco! ¡Pobrecito! ¿Tú estás acá mejor? Yo de la mañana, tú te vas a comer. ¡Ah, ya! ¿Parece familia Pérez? ¿Están tirados? ¡Ah, ya! ¡Mamá, ¿estás bien tu familia, creo? ¿Tu familia? ¿Familia? ¡Nada, no! ¡Mamá! ¿Estás bien tu familia, creo? ¿Tu familia? ¿Familia? ¿Familia de sí? ¡Familia de sí también cagólo, nada! ¡Nada, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juan, si también lo fuiste, ¿no? ¡Uy! ¡Hasta agarrar alba a esta... ¡Taca! ¡Taca! ¡Violín! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguau, guau, guau! ¡Aguau, guau! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Aguau, guau! ¡Ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡Aguau, guau! ¡Aguau, guau, guau! ¡Se va a calentar la cerveza! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Pero cómo está? ¿Pero cómo dice la gente? ¿No va a estar para miguelo? No se preocupan para mi hijo ¡Támele! 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 No falta nada. Ajá. Después. Bastanta gente está trabajando. Sí, mami. Hola, mami. Ya sobre cuídase bastante. Ahí está, Miguel. Te mando saludos, tía. Gracias. Nuestra tía nos manda saludos. Tienes que cuidarse bastante, porque ya nos viene. Ya nos viene. Ya nos viene. Ingratio se ha vuelto. ¿Toma ahí, mami? ¿Siempre tienes que comer? Sí. Vaya, ¿cuándo te vas a ir? Sí, hoy todavía es viernes, mami. ¿Viernes? Sí. ¿Hoy día qué? Hoy día estamos, creo que martes, creo. Mañana es miércoles. ¿Dónde vas? Sí, mami. Mira que me llevas tan liguito. ¿Pero no hay quiso? No, sí, me hay chapiñón. Ah. Tienes que cuidarse bastante. ¿Ya? Sí, mami, ya. Ya estamos mandando saludos ya. Gracias. Sí, mami. Gracias, tía. Muchas gracias. Mami, Jovina. Mándale a los chicos un saludo. Para Manuel, para Elio. Para Elio. Para Manuel. Sí. ¿Manolo acá? Sí. ¿Hay capiñón? Sí. ¿Hay capiñón? Sí. 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 Ahora sí, manda saludos ya. Caliente. No importa. A nada. Quiero heladita. Ahí está llegada más heladita. Hasta luego. Saludos, Gladys. Salud. Salud, primo. Salud, mami. Salud. Al pueblo de Paucaret. Vamos allá más, juegue. Benito, melhorada. Hayimi. Solo un cepillo. Trabajo. Por favor. Do elected, Señor. Do när unos tippingos van a ser el que paraionar el conosco. ahora entramos ya con semillas ahí está Renito, Rolando, Serrano, Mancharrita Lunasco acá está Danubio, Junta, Huaytaburo, Chaclaya, Macedonia con más semillas semillas, semillas, ¿qué falta? ahí está inteligente está bien Danubio, como aquellos tiempos está bien esta es señal sí esta es señal está bien está bien ¡Ah, ya, ya! 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 ¡Ah, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, ya! Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, 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 ya!